Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Power Drill Massacre, siendo testigo de la explicación y resumen de este videojuego de terror, donde una mujer encerrada en una fábrica en ruinas debe sobrevivir ante un asesino con un taladro que posee intenciones de asesinarla. Una mujer bajo el nombre de Megan en 1987 se ve involucrada en un grave accidente automovilístico junto con su novio Jeff, quien se encuentra completamente inmovilizado en las montañas Pocono. Debido a las lesiones graves presentes en Jeff que le impiden moverse, Megan decide adentrarse por el bosque sola junto con una linterna, donde en un camino más adelante logra dar con una fábrica en ruinas aparentemente abandonada llamada el aserradero Brandon. Siendo lamentablemente el único lugar encontrado en los alrededores, Megan decide adentrarse en la mencionada fábrica con la finalidad de encontrar algún teléfono y realizar una llamada de ayuda. Tan pronto como Megan da con una puerta que le permite acceder al lugar, alguien se la cierra con llave, quedando completamente atrapada en la fábrica. Durante la exploración de Megan en los alrededores del lugar, va encontrando artículos de diarios. Uno de ellos menciona que en 1982, dos campistas desaparecieron en el área, cuyas pertenencias y el lugar para acampar se lograron encontrar, pero no a las personas. Hay una gran preocupación porque alguien parece haber recogido este recorte de periódico para dejarlo aquí. Alguien que podría perfectamente haber tenido una conexión directa con este caso de aquel año. Conclusión que se puede obtener debido a que no se encuentra otra razón del por qué un recorte de periódico de hace cinco años se ubique aquí, en una fábrica abandonada. El único propósito de Megan es la de encontrar un teléfono por lo que decide seguir explorando en su búsqueda. Pero pronto una figura vestida con una ropa protectora blanca, además de una máscara facial, se presenta ante ella y decide agredirla mientras realiza un grito desgarrador y activa su taladro. Luego de evadir al psicópata y recuperar el aliento, logra dar con otro recorte de periódico, donde esta vez se informa sobre 12 campistas desaparecidos entre los años 1978 y 1985. La desaparición de estos campistas en extrañas circunstancias sugieren que posiblemente fueron secuestrados de sus campamentos. Es aquí cuando Megan comienza a sacar conclusiones de que el portador del taladro debe ser el responsable de todo lo recién mencionado. Luego de los hallazgos, está claro que por parte de Megan, el nuevo objetivo vendría siendo sobrevivir ante el asesino y buscar una salida lo más rápido posible, dejando de lado por completo el teléfono. Mientras realiza el intento de buscar una forma de salir, Megan encuentra una biblioteca que contiene muchos documentos relacionados con el sitio. Un recorte de periódico del 1981 informa sobre el cierre de la fábrica. Esto confirma que los recortes de periódicos, cuyos datos corresponden después de 1981, fueron recopilados por el asesino y guardados aquí. La fábrica, después de su cierre, debía ser arrendado a comisión de parques estatales. A pesar del alboroto de algunos residentes que etiquetaron el sitio como maldito, debido a las décadas de percances y muertes dentro de él. El artículo continúa diciendo que el edificio original antes era un orfanato llamado el Orfanato de Niños del Sol, que fue construido por el millonario Russell Moore, quien saltó a la fama después de sus inventos durante la Segunda Guerra Mundial. Más adelante se quitaría la vida él mismo, debido a acusaciones de abuso infantil dentro del orfanato. Ya que Moore no tenía descendientes o él no mencionó ninguno en su testamento, la propiedad fue confiscada al estado, quedando abandonada hasta el incendio de 1975. Allí los restos del edificio se convirtieron en la fábrica actual, donde ocurrieron muchos accidentes que cobraron la vida de siete trabajadores. Las circunstancias en las que los accidentes ocurrieron fueron muy sospechosos, ya que el equipo parecía haber sido saboteado, lo que insinuaba algún tipo de juego sucio. Con todo lo anterior mencionado, se sabe sobre la historia del lugar. Ahora, vamos a por los finales que posee este videojuego. El final bajo el nombre de Ending A. Luego de que Megan logra dar con tres llaves de colores azul, rojo y verde, abre una puerta que la lleva a un largo pasillo, donde encuentra a una niña asustada quien comienza a correr de la mujer. Seguramente Megan desea comunicarse con ella para entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando de un momento a otro, el asesino aparece por un lado y comienza a perseguir a Megan. El entorno del corredor comienza a alterarse, creando de esta manera una horrible experiencia surrealista. Megan continúa ocurriendo por su vida hasta que finalmente la escena se desvanece, mostrando en un acto siguiente, el cielo nocturno lleno de estrellas en las montañas. A continuación, una radio menciona que la guerra entre Irán e Irak se detiene en 1988, esto demostrando que ha pasado un año desde los sucesos del accidente de Megan. Luego la misma radio anuncia que los restos de Jeff fueron encontrados en el coche y Megan se encuentra desaparecida. Después de esto, se escuchan los gritos desgarradores de una mujer, y luego el juego llega al final abrupto. Con este final, se obtiene como conclusión que Megan y Jeff no lograron salir de esta situación con vida, siendo ambos asesinados por el hombre del taladro. En un segundo final llamado Ending B, Megan da con una puerta secreta que la lleva a una habitación que resulta ser la guarida del asesino del taladro. Las paredes que están decoradas con dibujos de niños, recuerdan la época en que este edificio solía ser un orfanato. Hay bastante sangre manchada por toda la habitación, sumando también restos y esqueletos de humanos, que seguramente vendrían siendo las víctimas anteriores del asesino. Luego el hombre del taladro llega a la habitación y pone a Megan en una jaula sin ropa. El asesino intenta comunicarse con ella, pero la mujer no entiende lo que intenta decirle, ya que murmura y suena como un niño. Lo que lleva a enfurecer al asesino y termina ejecutándola. Una línea bíblica es presentada hablando sobre Revelación 20.14, que habla sobre el pecado y la segunda muerte religiosa que es en el más allá. El asesino parece haber sido uno de los huérfanos que se ha criado en el orfanato Los Niños del Sol después de la Segunda Guerra Mundial. Ya que supuestamente Russell Mord era el dueño del orfanato que abusó de los huérfanos y se quitó la vida después de que se hizo público, el asesino podría ser uno de los niños que fue abusado por Mord, que no pudo vivir más allá del trauma y sufrió un trastorno mental que mantuvo en el estado de un niño pequeño. Los mismos desarrolladores han confirmado que el asesino posee la mente de un niño de 3 años. Es por eso que su guarida tiene dibujos de niños en las paredes y artefactos propios de infantes. El asesino escogió el taladro como arma para matar a sus víctimas, lo que podría indicar que tiene algún tipo de experiencia con herramientas de este estilo. Este mismo podría haber sido la persona del equipo que realizó los sabotajes en la fábrica. Es posible que haya crecido sufriendo el trastorno de estrés postraumático de su infancia, con una mente subdesarrollada. La parte paranormal que conduce al final abrupto podría responderse gracias a la línea bíblica vista anteriormente. El largo corredor surrealista podría ser un camino hacia el más allá, ya que cambia de color y se ve de una escena de aspecto normal a una roja con sangre y finalmente una escena blanca brillante. La escena roja podría indicar que Megan ya se encuentra muerta por el asesino, quien ya la había agredido. Finalmente, entra en el corredor blanco, siendo la representación del túnel blanco hacia el cielo o el más allá. Esto, en pocas palabras, significa que Megan ha muerto en la fábrica y ha viajado al otro mundo. Si analizamos bien la línea bíblica, habla sobre la segunda muerte espiritual que sigue después de la muerte física en el mundo. Esto abre la teoría de que quizás Megan se encuentre actualmente en un purgatorio o el infierno, debido quizás a un homicidio que ha llevado a cabo a la niña que observa en el corredor infinito. Y el asesino es quien se encarga de hacerla sufrir por su acto. Esto es solo una teoría, ya que no se sabe mucho sobre la vida pasada del protagonista, debido a la falta de información. Se suponía que iba a existir una secuela que explicaría mucho más las cosas ocurridas aquí, pero lamentablemente ha sido cancelada, por lo que nos quedaríamos sin respuestas a algunas incógnitas generadas en relación a la niña vista en el corredor. ¿Qué opinas tú? ¿Posees algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este vendría siendo la explicación y resumen de Power Drill Massacre. Si anhelas observar más contenido similar a futuro, no dudes en suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense que tengan un excelente día.